La verdad es que se entregó uno, la presidenta le solicitó, notificó, como así lo marca, que el licenciado Jorge Heredia estuviera 30 días en funciones de secretario general y ya posteriormente se considerara a ver quién llega. ¿Nájera es tu propuesta? Bueno, yo conozco de hace muchos años a Miguel Ángel Nájera, es un abogado muy reconocido que conoce perfectamente el Congreso y si fuera él, pues sería una buena opción. ¿De la Jucopo, a quién me la trae para la glosa del informe? Bueno, todavía no estamos viendo eso, hay que esperar primero a recibirlo. Entiendo que la gobernadora en los próximos días nos va a pedir cita para poder entregar el presupuesto y ya después de eso veremos a quién citamos.